¡Ah! 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 ¡Dime algo! ¡Hora de sufrir, hermano! ¡Joder! ¡Dime! Digo, Sheldon... ...sufre... ...el humilde Jesse Williams... ...para sufrir... ...¿te acuerdas de cómo pasó? ...el humilde tú... ...as vosotras de nadie... ...y también le hagas en mi esquina... ¡Ah! ...el cabello. ¡Ah! ...es un red-word. ¡Ah! ...y no me dejaron... ...shermino. ¡Ah! ¡Ah! Dí consejo, sufre, el humilde Jesse Williams. Te harás unido, ¿no? ¿Te acuerdas de cómo pasó? Musen y tú me superaste y me arrastra a la espalda. Esos recuerdos... No me dejaban ser un hígado. ¿Ya? Yo te estaba enojo. Ya lo que era. ¡Maldred! ¿Has visto lo que hicisteis? Dí consejo, sufre, el humilde Jesse Williams. ¿Te acuerdas de cómo pasó? Busen tú me superaste mientras Jack me apresaba la espalda. Esos... Esos recuerdos... No me dejaban ser un hígado sufrido. Sufrido. ¿Te acuerdas de cómo pasó? Sufre. El humilde Jesse Williams son... Tepasad. ¿Te acuerdas de cómo pasó? ¡Busel! ¡Me sujetaste! ¡Jack me abrazaba la espalda! ¡Esos recuerdos no me dejaban seguir! ¡Jack! ¡Esos recuerdos no me dejaban seguir! ¡Ya! ¡Ya no me ha hallado el camongre! ¡Di consejo! ¡Sumbre! ¡El humilde Jeff! ¿Te acuerdas de cómo pasó? ¡Busel! ¡No me sujetaste mientras Jack me abrazaba la espalda! ¡Esos recuerdos no me dejaban seguir! ¡Jack! Pensó que estaba loco ¡Sabía lo que era! ¡Mongrels! ¡Yo era! ¡No! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Hey! ¡¿Qué te pasa, joder?! ¡Sí! Ahora... ...veo claro el camino ¡Qué began! ¡Ve! ¡Dime algo! Sí, y yo. Descanse en paz, Jesse. ¿Ya está? Sí, ya está. No podría haberlo hecho solo. Ha molado salir a la mierda otra vez, ¿sabes? Pero he de admitir que hacer agujeros y arrancar hierbajos no está tan mal para pasar el rato. Sí. Bueno, con Jesse fuera, ¿cuántos crees que quedan? Gente que conozcamos de antes. Nadie. Buzer, no queda nadie. Joder. Lo siento, tío. Sí. Yo también. Venga, salgamos de aquí. Cállate de noches. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. Bueno, supongo que me hice a la idea de que al estarme a Elizabeth contigo y tal, no tenía mucho sentido que me pusiera a gimotear. Bueno, con lo de que se desatase el infierno en la tierra, pensé que igual no estabas allá arriba, o que no te importaba una mierda, perdona mi lenguaje. Bien, estaré aquí por eso. Para decirte que aún no lo sé. Espero que estés ahí. Que haya una razón. Eso es todo. Ya hablaremos otro día. Amén. ¿Dick? Sí, Ricky me dijo que te encontraría aquí. Ah, es por estas rodillas que tengo, ¿sabes? Son la razón por la que no rezo desde hace años. Sí, no soy de los que van a misa. Incluso después del berenjenal de Cam Sherman. Pero ahora, después de todo esto, solo pensé en que demonios igual ya tocaba. No, no tuve elección, Mike. Todo el mundo tiene elección, Dick. Hasta que se muere. Ellos son nosotros. Siempre son. Ellos son nosotros. Siempre. Todos vamos a ir al infierno porque no entendemos que nosotros somos cada puñetera alma que no anda por ahí con los pantalones cagados intentando comernos. Vale, ¿sabes qué? Puede que no te guste, pero el mundo es lo que es. Sí, es lo que hay. Rezar no va a cambiarlo. Tampoco va a conseguir que sea así, Mike. Esto no tiene nada que ver con desear. Hacemos del mundo lo que es por nuestras acciones. Todos. Le dejé ir. Le dejé ir. Le dije que se fuera, que no volviese. Dios mío, Mike. Tienes la más remota idea de lo que has hecho. Sí. Evité otro asesinato. Y sabes que soy bueno consiguiendo eso. Pues dedo a leaves. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, esto es el embrague. Sé dónde está el embrague. ¿Quieres que te enseñe cómo se hace o no? Sí, pero sé lo que es un embrague. ¿Vale? Bien. Bien. ¿Qué haces? No puedes aparcar. No puedes aparcar. Solo he venido a recoger la sala. ¡Es propia de la privada! ¡Date la vuelta y lárgate! ¡Vamos! Vale. ¡Largo! Sí. Vale, ¿sabes qué? Creo que voy a quedarme a esperar justo aquí. Tú puedes seguir vigilando a los maizales. Aquí, el agente Moore. Tenemos un problema en la puerta. Mira, escucha, capullo. Esto es una zona restringida. ¡Te lo he dicho! ¡Largo de aquí! ¡Eh, tú! ¡Espera ahí! ¡Te lo he dicho! ¡Largo! Te lo intento de explicar. Vaya, por Dios. ¿Cómo se me ha pasado? Estoy autorizado a usar fuerza letal. Sí, gracias. ¡Oye, oye! ¿Qué pasa aquí? Lo siento, señora. No pasa nada, Jim. Sí, está conmigo. Está conmigo. Lo siento, señora. No lo sabía. No pasa nada. En serio, lo siento. ¡Shh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah, y Jim! ¡Dikon! No estoy con ella. Ella está conmigo. Agárrate fuerte. ¿Por qué siempre haces eso? ¿El qué? Actuar como un capullo. ¡Oh, venga! ¡Empezó él! ¿Tienes cinco años? ¡El embrague! Acuérdate de darle lo suficiente. Subir revoluciones. ¡Me apaño! Sí, ya veo. ¿A dónde vamos? Al embals. Una carretera tranquila, ¿no? ¿Se conduces tú? No. ¿Vamos a salir esta noche? Dijiste que igual te salía algo. Ah, mierda, sí. Busser y los chicos quieren ir a Clamath Stake a ver a Jack. ¿Me dejas plantada para ver a un tío en la cárcel? Jack no es un tío. Lo sé, lo sé. Era coña. Clamath Stake a ver! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Joder! No sé por qué, pero cada vez que subo en una moto contigo, hay un idiota en un camión que intenta echarnos de la carretera. Exacto. No, no, no. No has hecho muy bien, muy bien. La mayoría habría entrado en pánico, habría girado demasiado la moto y habría hecho que nos matáramos. Casi hago que nos matemos. Estaba... Dios, no estaba prestando atención. Me he distraído. No pasa nada, no pasa nada. Respira, estás bien. Espera un segundo. ¿Cómo es que estabas distraída? No, es que tengo mucho lío en el trabajo. No es nada, solo... Vale, yo pensaba que igual habías visto a mi nuevo... parche. ¿Tú qué? No... ¿Nómada? Espera, ¿has dejado el club? No, no he dejado el club. Nunca dejaría el club. No, no, nada. Significa que... Bueno, estaré menos involucrado. Desde ahora. Dick, yo no te he pedido que lo hagas. Lo sé. Y si lo hubieras hecho, te habría dicho que no. ¿Lista para volver a probar? Sí. O sea, no, pero sí, venga. Vale. Gracias por salvarme la vida. Bueno, claro. Hago lo que... ¡El embrague, el embrague! Sé lo que es el embrague. Vale, no, 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 no. El... ¿Crees que tus padres van a venir? ¿A la boda? No lo sé. Vamos, pensaba que si salía del club... No creo que eso les vaya a importar. Si tú quieres, es que... No voy a cambiar quién soy, quién eres, para contentar a mis estirados padres de clase media. Vale. Cuidado. Los veo. ¡Eh! ¿Están... ...yendo hacia tu curro? Mierda. ¿Y el club? ¿Va a venir alguno de ellos ahora que eres nómado? No lo sé. Seguramente habrá pasado tiempo desde que pisaron una iglesia. ¿Y te veras quieres que aparezcan 27 Harleys en esa iglesita de Marion Forks? Sí. ¿Sabes qué? La verdad es que sí, quiero. Ah, vale. La señora Bicáquer ha vuelto. ¿Qué pasa? No lo sé. Señora, el jefe intentó contactar con usted. Es urgente. Siempre es urgente. Dígale que ya voy. Vale. Tengo que irme. ¡Eh! Oye. Lo siento. No pasa nada. Seguro que es... ...una alarma de incendios. Vale. Duro con ellos. Te quiero. Llámame luego. Si se va. No pasa nada. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Joder! Autorización. Autorización. Eh... O'Brien, soy Saint John. Contesta. O'Brien, soy... ¡Contesta la puta radio! Saint John, pensaba que no iba a volver a verte. Sí, yo también. Vale, bueno, escucha, la noche que os fuisteis cagando leches, me dijiste que no os llevasteis a civiles, solo a personal de enero, federales, gente autorizada. Ya te lo dije, no había nada que podamos hacer. Escúchame. Sarah, mi mujer, ella estaba autorizada. Llevaba su identificación la noche en que la subía a tu helicóptero, así que... Yo creo que ellos... ¡Tú, hazme el favor! Búscala. Sarah Irene Whittaker. Trabajaba en Cloverdale. Tenía autorización federal. Se dedicaba a... No sé, la investigación farmacéutica. No sé qué cojones hacía. ¡Búscala! Vale, está bien. Veré lo que puedo hacer. Vale, genial. O'Brien. Recuerda, me debes una... Sí, sí. Cambio y corto. A veces pienso en los engendros, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sienten dolor? ¿Sienten algo? Joder, no lo sé. Dick, Dick, espero que no. ¿Dónde te has... Eh, me enteré. ¿Sabes? Hablo de lo que hiciste por nosotros. Como tú, los Rip, todos ellos. Sé, sé que tuviste que hacer. Sí. Mira, Blair, no me enorgullezco de lo que tuve que hacer. Lo sabes, ¿verdad? Tuve... Tuvimos... Verás, se acercaban. Sí, sí, lo sé. No hace falta que digas nada. Estaba aquí cuando atacaron, ¿recuerdas? No... No sé. Supongo que estoy cansada, ¿verdad? Sí, es normal. Oye, ven más a menudo. Te echamos de menos. Eh, madre mía, tío. Cuando nos atacaron los Rip, pensé que era nuestro fin, ¿sabes? Sí, lo sé. He oído que lo hiciste, ¿sabes? ¿Cómo te enfrentaste a ellos? Joder, nos vemos, Dick. ¡Ey, Deacon! Vas. Mira todo lo que me falta. ¿Vas a ver mi mercancía? Vale, vale. Te lleno el depósito. Aquí estaré, si me necesitas. Si necesitas más trastos, vuelve. Hoy tengo mierda de la vuelta. ¿Vas? ¿Cómo te va? Vas, Simon, al rescate. Sí, nada, nada. Aquí. Sí, nada, nada. No, yo, no. Eso lo diría. ¿Vane grita, qué pasa. Y nada, sí. Tien, sí, nada, sí. ¿Ey nada, sí? Sí, nada, sí. Y nada, sí. ¡San John! ¡Aquí O'Brien! O'Brien, ¿qué tienes? Quiero verte en persona. ¿Puedes decirme qué has encontrado? Es... Está... Está muy mal. Tengo algo para ti. O'Brien. Te transmito las coordenadas. Nos vemos allí. Corto. O'Brien... Dick. Iron Mike te está buscando. Dice... Bushman, escucha. Dile que volveré. ¿Te acuerdas de lo que te dije cuando murió Sara? Nero, se piraron. Se fueron solo con los suyos, federales y gente con niveles de autorización. No, no. Espera, Dick. ¿De qué coño estás hablando? Mira, no será nada. Pero tengo... Tengo que hacer algo. Corto. Dick, ¿estás? Sí, Bushman. ¿Qué tal? Solo quería agradecerte. No hace falta. Bueno, es que... Me seguía, ¿sabes? No me he dejado en paz. ¿Qué he podido haber hecho? Oye, oye, oye. Sienta, ¿eh? Venga, calma. Sí. Claro que te siguió. Oye, eh... ¿Le he puesto a Jack? Sí. Sí. A Jack le habría gustado. No, no creo. Por eso lo hice. Tranquilo. Va, chico. Vale, vale. Ya está bien. Vale, Dick, me voy. Sí, corto. De nada. Allí otro nido. Sí, a quemarlo. ¿Información? ¿Qué información, Brian? ¿Qué te puede quedar? Ya por decir. ¡Joder! Que me importe una mierda. Hola, Dick. ¿Puedes venir? Nicky, sí. Fijo que tienes curro para mí. Vale. Me pasaré. Corto. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libre. Nada de eso importa ahora que estamos en la mierda. Pero todo forma parte de la puñetera conspiración. Así que escuchad. La guerra contra el terror solo era una cortina de humo, iniciada por el bueno del tío Sam, que usaba la guerra como excusa para buscar armas de destrucción masiva que no existían. ¿Y el calentamiento global? Tan solo científicos comprados por los que querían sacar provecho de ese pesimismo. Si lo pensáis, todo eso solo era una forma de hacer crecer el malestar entre la gente. Si estábamos demasiado ocupados discutiendo sobre los polos, los transgénicos y la yihad, entonces no nos fijábamos en lo que pasaba entre bambalinas. Que no os confundan sus despistes. Si apuntan en una dirección, les miráis directamente a la cara. Aquí Mark Obland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Así que tu consejo, Kou, es asombrir que todo el mundo miente a Kou. ¿Es eso? Pues... Bueno, eso es bastante difícil. ¡Kou! Me hace falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!